¿Mar Márquez logró que Ducati se rindiera a sus pies y lo firme para 2025 en MotoGP? Lo hablamos en un nuevo video en GAN de Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y no hay otra noticia de la que se está hablando en el Mundial de Motociclismo que la decisión de Ducati de apartar a Jorge Martín y fichar a Marc Márquez para la temporada que viene. Hay que recordar que Ducati, antes del Gran Premio de Italia, estaba entre Martín y Márquez para confirmar como el nuevo compañero de Francesco Bañaia desde la temporada que viene, pero se había decantado en un primer momento por el piloto español, que es el actual puntero del campeonato, del presente Mundial. Si bien se había llegado a un acuerdo y se estaban por firmar los papeles, cuando la rueda de prensa del día jueves en Mugello, Marc Márquez dice que para él el equipo Pramac no es una opción, para 2025 Pramac es el actual equipo de Martín, el que lleva las dos Ducati, aunque privadas, son oficiales, y las 2024, se encendieron las alarmas en Borgo Panigale y de acuerdo a lo que se pudo conocer esta semana, dijeron vamos a fichar a Marc Márquez y apartar a Jorge Martín. Martín intentó contactarse con la cúpula de Ducati, no tuvo éxito, movió su ficha con Aprilia, se conoce con Alex Espargaró hace mucho tiempo, son amigos y a Alex le abrió la puerta de la casa de Noale, al líder del campeonato. Si gana el campeonato se va a llevar el 1 de Aprilia y va a ser Martín uno de los pilotos oficiales del equipo italiano para la próxima temporada, una moto que está creciendo y que es una de las rivales de Ducati de cara al 2025, ya con Eneo Bastianini desterrado de Ducati, porque tampoco va a estar en el equipo Pramac, ni ninguno de los otros equipos que tiene Ducati, ni en Gresini, ni en el VR46, el equipo de Valentino Rossi, se va a ir a KTM a correr con una gas gas, una moto oficial de KTM, de acuerdo a su manager, Carlo Pernat, presente en todos los circuitos, es uno de los managers que más pilotos tiene en el mundial de motociclismo. Y Mar Marquez con esa sonrisa que ha mostrado este año, con buenos resultados, ha obtenido tres podios ya lo que va a la temporada, está tercero en el campeonato, peleándolo contra Bañaia y contra Martín, ha convencido a Ducati de que es él quien tiene que acompañar a Bañaia. Nosotros no sabemos en efecto si Bañaia tiene ganas de tener a un campeón del mundo como Marquez o si prefería a Martín o a Bastianini. Evidentemente Bañaia tendrá que convivir con Marquez en la próxima temporada, sabiendo que la convivencia con Pedrosa y con Jorge Lorenzo en Honda, donde lo preferían a Marquez, era bastante notable la cuestión a favor del piloto español. Aquí está todo Ducati volcada a favor de Bañaia. Veremos también cómo Marquez puede convivir con eso. ¿Cómo se fue construyendo esta situación? Bueno, no empezó este año, claramente. Empezó con la lesión de Marquez en el Gran Premio de España del 2020, la primera carrera del año de la pandemia, el más duro de la pandemia, en Jerez con una caída brutal que lo lesionó y lo dejó fuera de la temporada. Si bien, sobre todo en 2021 y 2022, ganó carreras, la realidad es que las lesiones, los dolores, lo tuvieron a maltraer y él mismo se planteó una retirada. Ya en 2023 tomó una decisión que nadie esperaba, la de irse de Honda. Y el equipo Gresini lo recibió con los brazos abiertos. Nadia Padovani y todo el equipo, junto a Alex Marquez, que ya estaba en el equipo el año pasado, lo recibieron y ambos manejan las de Mosedici, las del 2023. Por eso es mucho más destacado lo que está haciendo Marquez con esta moto antigua con respecto a las oficiales. Las oficiales que ocuparon los tres puestos del podio en el Gran Premio de Italia y él quedó en la cuarta posición. Marquez fue siempre muy cauto, ya desde la pretemporada, dijo, bueno, quiero ver si soy competitivo. Tenía que volver a ser piloto de MotoGP, en definitiva, y lo ha conseguido. No ya por los podios o las remontadas del Gran Premio de Francia y del Gran Premio de Cataluña, largando fuera de los diez primeros, sino por el hecho de que él ya quiere pelear el campeonato, quiere volver a ganar, que es el primer objetivo, y quiere una moto oficial. Cuando él dijo que no veía a Prama como una opción, se encendieron esas alarmas, como decíamos antes, en Ducati, apartando, por supuesto, a la escudería, muy buena escudería, de Paolo Campinotti, que es la actual, además, campeona de equipos de MotoGP, luego del excelente año que tuvo Jorge Martín en 2023, y la victoria que aportó Johan Zarco en el Gran Premio de Australia, que se disputó en Philippa Island, la única de Francia actualmente en MotoGP. Márquez tiene, además de su talento, indudable a esta altura de la historia, con seis títulos logrados en MotoGP, y uno de los más grandes en la parte contemporánea de MotoGP, que se entiende correctamente, es indudable de que Ducati tenía que tenerlo y aprovecharlo en sus últimos destellos de talento, porque, es lógico, el tiempo pasa, las lesiones van a ser mella en algún momento en el físico de Márquez, como lo están haciendo en el físico de Aleix, no es lo mismo que Fernando Alonso en la Fórmula 1, que Alonso ha tenido graves y muy importantes lesiones, el que recordaba, Alonso tuvo accidentes muy importantes, sin embargo, en la moto eso lo paga directamente el físico del piloto, y es muy importante para Ducati tener al piloto de 31 años, nacido en Cervera, ya vestido de rojo, a partir de la próxima temporada, en pleno dominio de Ducati, antes del cambio reglamentario de 2027. Ducati quiere aprovechar y ganar todos estos campeonatos, antes de que quizás las quitas aerodinámicas y las ayudas al piloto puedan emparejar más al resto de las marcas, todavía KTM y Aprilia están un paso atrás, Onda y Yamaha están bastante más perdidas. ¿Qué va a pasar en el futuro? Márquez volverá a ganar, es indudable que es su primer objetivo, y es lo que va a querer, pero solamente de él depende de si vuelve a ser campeón del mundo, que es el objetivo final y es su íntimo deseo. Hasta aquí un nuevo video en Grandepremio en Español. Mi nombre es Esteban García y te pido que te suscribas para seguir ayudando al crecimiento de nuestro medio y con el botón de me gusta nos das visibilidad por el algoritmo de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.